Cuando vuelva a tu lado Y se suena conmigo Las cosas que te digo No repitas jamás No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés sola conmigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón No me preguntes nada Que nada he de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté sola conmigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro corazón